Potrío Soy, llega gracias a JJ Producciones Gráficas, Impresiones en General, Cajas, Revistas, Afiches, Trípticos, Libros, Volantes, Merchandising y mucho más. Ixazac, Gestión de Residuos, Realizamos Transporte de Residuos Sólidos, Comercialización y Destrucción, Succión de Pozos y Limpieza en Espacios Confinados. Hola, mis felices a History, mi nombre es Jimena Landa y este es lo que nos dejó la octava fecha entre Alianza Lima y el club deportivo Héctor Chumpitaz por el torneo Elite Federación. En la categoría infantil 2007 ganaron por 12-0 con los goles de Fabricio de la Cruz y Matías Muñoz. Cristiano Álvarez fue nuevamente escogido como jugador del partido por su desequilibrante juego. La categoría juvenil 2006 ganó por 12-0 con los goles de Kiefer Guerrero. La figura del partido sería el autor del doble. La categoría pre-Calichín 2009 ganó por 3-2 con los goles de Iger Silva, Bayron García e Israel Cosme. García fue escogido como el jugador del partido por sus jugadas realizadas. La categoría Calichín 2008 ganó por 12-0 con los goles de Geray Mota y Lionel Contreras. El volante Luis Fabián Arevalo sería el jugador del encuentro. La categoría base 2010 ganó por 12-0 con los goles de Lionel Condeso y Jonathan Mosquera. Condeso fue el jugador del partido por su juego creativo y guiar al equipo. Para finalizar la fecha, la sub-18-2005 ganó por la mínima diferencia con el tanto de Nicolás Sonos y Fuego. El próximo partido de Los Potrillos será de visita ante Deportivo Municipal. Eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!